hasta los mocos le aflojaste pobrecita 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 pues gordo les digo mira a Lali pues la pareja es gordo por la víctima todavía le están por la víctima porque como supuestamente se era la víctima me iba a dar a desayuno a nadie oye la Nayeli no me voy a comer a la calle que es mejor la comida a la calle dice que no serví para caminar menos para cocinar dice mi abuela la la de que la grabe que corra que la de me duele más pues la verdad que digo ahorita porque me da de la de como le dijimos de que ya no se ya no vas a cocinar dijo pero tengo mi mami que me cocine dijo fue la la de el chiste ajajah no pero ajajah ya no sabe no sabe que la receta que cocina estábamos en una actuación y ahora prensa la gladias a eso pobrecita ya te quiere la vida verdad que vos querés a la mayeli pero es porque te maltrata por qué te maltrata de manera porque tu milla es normal que una de las personas que no quiere así como vos para no volver a querer y todo y ella como tú maltrata tu milla ya pasó el encanto pues como quien dice yo si tengo para comprar este y vos ni es para eso pobre tona acabada la mona dijo la mona que va a desquitar todo lo que necesita la pobre clave y todas las me acción en la paga de ahora en mi casa fue la mona yo también como quien dice que a vos nadie te quiere mandar yo soy como la mona lo amo bendecida porque ella también lo puede o sea que esto finiche fue la que pasaba pidiendo yo y todas las chicas se quedaron admiradas porque la mayeli dijo camarón cree que no me dan un dinero en el peso ahorita le mando un mensaje y toda la picha y viene que yo eso le quería preguntar a la mayeli como se hace para 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 eso para una tienda una tienda y de repente ve digamos una bocina va y te gusta vale 150 dólares como hace para cinco minutos después ya está el dinero ese en paypal en celo como sea qué palabra usar eso es la eso la duda que tenía es muy pesado tiene que tener un método ese es un secreto que cada quien tiene de la que todas nosotras no pero es un secreto de ella a ella también le cayó si es porque el de la de si nada más es así ver ajá no depende es diferente hay diferentes secretos es un secreto público secreto público no porque no lo saben ustedes la verdad se lo sabe mira yo es un secreto público yo a la vez pasada lo dije y solo está en contestarle a las personas no es que al menos con la persona que me manda a mi es como prácticamente de la mañana solo que porque si no no yo a todos pregúnteme cuánto me manda a todos los que le respondo yo pregúnteme cuánto me manda no es cuestión de responder pero este yo también no puedo enseñar la conversación no pero te voy a decir ¿cuál método me ocupo yo? hola que tal ¿cómo estás? mamí le digo yo papi 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 yo digo yo ando por aquí fíjate que me ha gustado pero está bien cajito mira Manochi estaba mandando una foto y vaya ahorita mismo te pongo ahorita mismo mi método es así vaya el mío es así mire por ejemplo por ejemplo a mi me dicen porque a mí prácticamente en el ratito como está y me preguntan y no no necesita algo o no ha visto algo que le guste entonces ya no la pauta me dan la pauta es que eso lo quería saber yo porque yo no sé decir que yo voy a ir y le voy a pedir sino que a mí me por ejemplo la mayoría de tiempo me preguntaba entonces yo le dije que no porque no está el tiempo y entonces entonces y me dijo que está bien me dijo este y el camarón que le voy a depositar ahí y ya cayó y ya entonces y dice que ya cayó me suena como y así cayó no o sea ya cayó el paypal a usted pues como ya cayó así se escucha y cayó así de rápido el dinero y cayó así de rápido el dinero no porque usted dijo la palabra no yo me escuchaste decir la palabra pero le ah pero porque yo no soy mantenida dijo ahí muy en la mañana no yo no todo el tiempo y por cierto a veces y cómo hizo usted ahora para lograr eso que le cayó ahora vaya porque le gusta no sé si usa la misma táctica o no porque lo mismo que le cayó la nadie le cayó a usted de repente la voy viendo de la tienda tengo un montón de bolsas de ropa no porque no era por cuenta de ella no para que no vio el grupo para ahora mío dijo rapidito la vez y nosotros comiendo comida china pobre no porque a mí me cayó 20 pesos los demás si fue de la cuenta mía pregúntale cuánto hay porfa los demás fue de la cuenta mía pero yo lo pagué con mi tarjeta vaya de la cuenta mía también dos aguas dos aguas riquísimas por cierto ya empezó a llover les tenía una sorpresa pero solo falta que se vaya a arruinar por el clima ¿por qué? 240 ¡qué caro! ¿cuál sorpresa? el niño tenía una sorpresa pero no toma dígale que le quede todo porfa está rico todo gracias pues sí les tenía una sorpresa la siguiente y es que ahora nos vamos a tener una cena muy especial adivinen a dónde a un barco pirata ¿y eso no? sí pero no sabía Julio ¿y cómo? ¿y eso cómo? bueno va que me estás humillando me estás humillando me estás humillando pues sí vamos a comer a un barco pirata a tener una cena una aventura pirata una aventura pirata yo no hay problema ¿por qué estoy oyendo así? pues eso es lo que le estoy diciendo yo de que solo falta de que no pero ya se va a ir ya a cama porque si en el noche es una noche a las cinco tenemos que estar ahí como a las ocho de la noche ocho y media a las cinco tenemos que estar ahí el barco sale a las seis y media pero tenemos que estar a las cinco ahí para hacer toda la fila y todas las cosas un barco pirata un barco real papá con piratas reales en Cancún y hay bastante emociones mire piratas reales si es el negro y hay bastante música porque el show es con música pero bien a ver que hacemos ahí que vamos a grabar grabar hola es que eso fue directamente y el viejito te bajó a vos no porque a vos se te prometió la ventaja gratis pero no así que aprendí la lección yo y me voy a comprar las cosas por nuestras cuentas y no es depender es mejor si es bueno a veces pero comparar porque por ejemplo para Xcarea anduve comparando ustedes vieron pregunte aquí pregunte allá pregunte allá y como me decían lo mismo entonces lo compro en línea es más seguro y otra sorpresa nos vamos para Xcarea pasado mañana mañana y vamos a tener el Xcarea plus que incluye la comida de buffet de la tarde pero ayer me dijo el maestro que preguntaba el vendedor pero no preguntándole cómo era la cosa y me dijo que nomás es buffet por dos horas ¿se acuerdan que allá nos fuimos nosotros todo el día tomando comida y todo dos horas sí ahí se salen que es que dos horas nomás es normal hacemos una sola comida vamos a joder porque imagino que va a ser río el problema es que vamos a salir a la noche de ahí porque hay un show de noche también y va incluido también va incluido vale 140 horas por persona 139 dólares por persona la idea que no aguanta ya eso es que todo el día así que ni modo por primera vez vamos a tener que dejar a la gladi que descanse mejor hoy me dijo haciéndole espumida nunca vaya es de Paranayeli directamente si no quiere cocinar tú le bajas el departamento no es cierto mire si no quiere cocinar te voy a ir en el departamento y usted ya se puede pasar mal ajá cabal cabal y la queremos cocinar vaya entonces más tarde nos vamos al barco pirata y mañana nos vamos para Xcaret y pasado y pasado nos vamos para ya no salimos a tiempo ajá no es que aquí no siento el tiempo tampoco el dinero se siente como se va no es que si va ahí estábamos haciendo las cuentas con Aniva de que habíamos ido allá a Cozumel y que haciendo las cuentas al final que estábamos casi los 100 dólares por persona con lo del ferry lo del carro casi mil casi mil dólares lo que tuvimos si a pesar que imagina si usted imagina que nos vamos a colombia vamos a dar varios para guardar en la casita a través de que fuimos a comer un restaurante así viejo no 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 fuimos fuimos a los de los Máparatieres ajá aún y comimos por fin no me acuerdo aún y comimos en la calle sí casi vaya vaya bueno déjame déjame antes que no